Estoy muy entusiasmado hoy, no solo por la ocasión que nos convoca, sino también por el espectacular invitado que tenemos hoy. Yo quiero aprovechar unos minuticos de su tiempo para hacerles algunas reflexiones, en este caso sobre la educación y la formación a lo largo de la vida y el mundo que les va a tocar o que nos está tocando a todos. Muy bienvenidos todas las graduandas y los graduandos y todas sus familias, sus familiares, sus amigos, todos quienes nos acompañan, nuestros invitados especiales y un saludo especial por supuesto a todo el equipo de ICESI y a todo el equipo que hace posible este evento que es una gran celebración. Queridos y queridas graduandos, hoy termina para ustedes una etapa que esperamos haya estado repleta de vivencias, descubrimientos, aprendizajes y conexiones maravillosas. Reconocemos que Nora ha estado exenta de momentos difíciles y de tristezas como está la vida, pero también sabemos que esas son con frecuencia la contracara de los logros, las satisfacciones y las alegrías. Nos sentimos muy orgullosos de lo que han alcanzado en estos años, de su crecimiento como personas y futuros profesionales, de las capacidades, competencias y cualidades que han desarrollado y que nuestra región y nuestro país tanto necesitan. Y les agradecemos a ustedes, a sus familias, de corazón que hayan confiado en ICESI para acompañarlos en estos años tan significativos. Hoy quiero hablarles de lo que viene, de la etapa que inician hoy como nuevos profesionales. Una etapa que seguramente a su vez será muchas etapas, pues el mundo del trabajo es más flexible y cambiante que nunca antes y seguramente cada vez lo será aún más. Quiero agradecer a mis colegas, particularmente de la Facultad de Ciencias Humanas, por sus aportes centrales a la siguiente reflexión. Por miles de años, los oficios de las personas, que eran casi siempre los de sus padres y ancestrales a sus familias, permanecieron inalterables. Hasta hace poco más de 200 años, hasta la víspera llegada de la Revolución Industrial, la gran mayoría de los humanos eran trabajadores del campo y el futuro era esencialmente indistinguible del pasado. Conforme se fueron aglomerando en pueblos y ciudades, surgieron oficios artesanales que típicamente se transmitían de padres a hijos, casi siempre en exclusión de las mujeres. Pero fue solamente hace un par de siglos cuando los avances tecnológicos y nuevas formas de organización permitieron superar la producción de mera subsistencia, que la economía y la sociedad se comenzaron verdaderamente a diversificar y con ello los oficios y las profesiones, al igual que las aspiraciones, deseos y vocaciones de las personas. La universidad moderna, que se asocia con las reformas educativas alemanas del principio del siglo XIX y que en el siglo XX tuvo sus principales desarrollos en los Estados Unidos, buscaba responder a los desafíos de esta nueva economía y sociedad. Por entonces y durante mucho tiempo, un estudio de pregrado era suficiente en casi todas las profesiones para desarrollar una vida profesional exitosa. No era tan habitual la costumbre de hacer estudios posgraduales, ni había tantos. La especialización y la maestría no eran títulos universitarios, sino el resultado del despliegue en el ejercicio laboral del capital académico adquirido durante el pregrado. Primero se estudiaba todo y luego en el trabajo se profundizaban los conocimientos adquiridos y se perfeccionaban las habilidades profesionales. Así se llegaba a ser especialista o maestro. No había que volver a estudiar. La universidad era sólo una etapa de la vida, aquella en la que aprendíamos de una vez y para siempre, para qué éramos buenos y cómo nos íbamos a ganar la vida. Hace unos buenos años, sin embargo, esto cambió. La democratización de la universidad y la especialización creciente de los problemas profesionales nos obligaron a todos a volver a los salones. Por un lado, la democratización condujo a que hubiera más personas formadas en los mismos campos profesionales, así que fue necesario acudir al salón para encontrar nuevos elementos que señalizaran diferencia y nos hicieran más competitivos. Por otra parte, la creciente especialización del mundo del trabajo y las organizaciones hizo que surgieran nuevos problemas cuyas soluciones no podían aprenderse exclusivamente con la experiencia acumulada en el ejercicio profesional. Problemas que podían requerir, por ejemplo, del manejo de nuevas tecnologías o nuevos marcos conceptuales que en su mayoría se estaban desarrollando en las universidades. Crecieron entonces las especializaciones y las maestrías y asistimos a un periodo de una política, una prolífica especialización del conocimiento que trajo grandes descubrimientos y avances y muchísima sofisticación técnica y conceptual. Podemos notar que la especialización, así entendida, es un proceso lineal y acumulativo. Primero se conoce un campo del saber y luego se busca ahondar en un aspecto específico, en una pequeña parcela de un saber profesional que uno ya domina. De esta manera se consigue saber o hacer cosas muy difíciles o que muy pocas otras personas saben o hacen. Esta era la estrategia adecuada para trayectores laborales que eran igualmente lineales y acumulativas, para recorridos del mundo del trabajo que consistían en ser cada mes más especializados en la misma área laboral y ascender así en la jerarquía de la organización. La contracara de esta formación fue que paulatinamente limitó a los especialistas a dominios específicos de su saber, generalmente muy técnicos, sin muchas puertas, ventanas ni puentes a otros dominios prácticos o conceptuales. Para eso era una figura, podría decirse que los especialistas estaban encerrados en su especialidad. Su subsistencia dependía de que siguieran existiendo esos problemas y de que siguieran definiéndose más o menos en los mismos términos. Pues bien, como lo sabrán, esto está cambiando y rápidamente. La evidencia es contundente, se acelera la destrucción creativa, se intensifica la flexibilización laboral y su deslocalización en un mundo digital y globalizado. Y emergen cada vez más trabajos y trayectorias laborales completamente atípicas. La aparición del interés artificial, la transformación digital y las promesas de automatización parecen estar precipitando y en nuevas direcciones cambios que venían cosiéndose tanto en el mercado laboral como en los modos de trabajar. Sabemos que desaparecerán oficios que hoy valoramos mucho. Algunas profesiones se transformarán de manera radical y surgirán nuevos tipos de trabajos que no podemos aún imaginar. Se automatizarán labores técnicas rutinarias y poco a poco también otras más complejas. Y en este contexto nervioso, los conocimientos técnicos especializados, tal como los hemos descrito, tendrán fechas de caducidad más cortas y las personas tendrán trayectorias laborales menos lineales y acumulativas. A la rápida obsolescencia de los conocimientos técnicos especializados contribuirá el acceso masivo de más personas, en parte gracias a la IA, a bienes y servicios que hasta hace poco eran sólo asequibles por la vía de contratación de profesionales especializados. Diseños de piezas digitales, asesorías financieras, diagnósticos médicos y formatos jurídicos en sus versiones más básicas están ya a la mano de personas comunes. Esta situación se agravará con el rápido avance del deep learning, entre otros fenómenos. Los profesionales del futuro experimentarán continuos cambios de oficio y con ello, continuas demandas de nuevas experticias que les obligarán a andar estrategias y procesos de aprendizaje a lo largo de la vida. Y esa será la clave. En un mundo necesitado de especialización, sí, pero cuyos conocimientos especializados caducan y emergen a velocidades antes nunca vistas, el mejor aprendizaje que se puede adquirir es el de aprender a aprender. Una trayectoria laboral no lineal ni acumulativa es entonces una trayectoria en la que hay que estar actualizándose continuamente con conocimientos y habilidades nuevas y en la que se producen cambios recurrentes de trabajo y oficio. El re-skilling y el up-skilling serán las claves del futuro éxito laboral y esto significará entonces una nueva etapa para las universidades y para la formación profesional. Ya estamos viendo cambios importantes en los formatos, sobre todo de posgrados, de la oferta de capacitación, especializaciones virtuales, maestrías híbridas, certificaciones de cursos con agentes de la industria, diplomados que hacen parte de micromasters y micromasters que hacen parte de especializaciones o maestrías, aprendizaje asincrónico, sincrónico y combinado, cursos integrados de pregrado y posgrado, etcétera, etcétera, etcétera. Una variedad de formatos impensables hace 10 años. Pero también está cambiando lo más sustancial, la definición de las competencias que hay que desarrollar en los planes de estudio. Si la especialización técnica en un área del conocimiento es necesaria, pero no suficiente, ¿qué tendríamos que aprender para enfrentar estos nuevos desafíos? Permítame referirme ahora a dos cambios en el mundo del trabajo que señalan dos respuestas a esta pregunta y en los que Icesi, como pionera que ha sido en las estrategias educativas del país, lleva a la delantera en el sistema. En primer lugar, debemos considerar que en el mundo contemporáneo casi todo trabajo o oficio se realiza en organizaciones complejas, tales como las clínicas, las empresas privadas, los gobiernos, fundaciones y otras organizaciones, los colegios, otros ámbitos del Estado. Y en estas organizaciones contemporáneas se requiere algo más que dominar el ejercicio estrictamente profesional. Se requiere literalmente saber trabajar, es decir, saber moverse en la organización, saber coordinar tareas con otros, saber comprender problemas complejos, saber decidir estratégicamente en la incertidumbre, saber cuándo y qué hay que desaprender. Un signo de este cambio lo constituye la paulatina desaparición de oficios liberales que se ejercían al margen de las organizaciones. Si antes un médico, una psicóloga o una abogada podían atender de su oficina con un mínimo de apoyo administrativo, hoy se ven abocados en su mayoría a trabajar en grandes hospitales o firmas donde la efectividad de su trabajo depende en parte de poder relacionarse de manera eficiente y productiva con muchas personas de otras profesiones y donde las reglas que rigen su trabajo están sometidas a lógicas que exceden lo estrictamente profesional. Deben entender de estrategia, mercados, software, liderazgo, etc. Es decir, deben trabajar en redes organizacionales complejas con profesionales de otros campos y someterse a las lógicas funcionales y estratégicas de la vida organizacional. Incluso los nómadas digitales, que uno pensaría están exentos de estas lógicas o de estas restricciones, deben conectarse a estas organizaciones complejas e interactuar con ellas y con sus lógicas humanas, culturales, comerciales y estratégicas. Ustedes todos tomaron el curso de organizaciones de nuestro currículo central. Único en el país y tuvieron en su práctica y en otros espacios la posibilidad de conocer de primera mano cómo funcionan diversos tipos de organizaciones. Eso no es muy típico en otras universidades colombianas. Y todo hace pensar que en el futuro se ampliará y exacerbará la importancia a estas habilidades y competencias que curiosamente no son estrictamente potestad de ninguna profesión. Creemos que estas habilidades para el trabajo con otros en organizaciones complejas, que van desde la interculturalidad hasta la alfabetización digital, desde la gestión emocional hasta el pensamiento crítico, serán cada vez más protagonistas de la formación universitaria en todos sus niveles. Un segundo motor de cambio en el mundo del trabajo es la creciente e inevitable interdisciplinariedad de los problemas que actualmente enfrentamos. Es difícil hoy encontrar un problema que sea exclusivo de los conocimientos disciplinares de una profesión. El cambio climático y el cáncer, por ejemplo, exigen para su afrontamiento tanto la estadística social como de las ciencias básicas, tanto de las ciencias que leen la cultura y los hábitos, como de las que comprenden al cuerpo y la naturaleza, tanto de las que buscan desarrollos científicos y tecnológicos para combatirlos, como de las que producen piezas pedagógicas y comunicacionales para su mitigación y prevención. Ante este panorama, algunos mercadólogos necesitarán cada vez más saber algo de medio ambiente o entender la lógica del Estado. Algunas sociólogas necesitarán saber de programación y algoritmos, algunos abogados de antropología y algunas ingenieras de administración o de salud. No se tratará en este caso de conquistar un conocimiento complementario a su especialidad, sino más bien de asumir que para ejercer pertinente y eficazmente la especialidad, se requiere a su vez asumir la interdisciplinaridad de los problemas sociales y que la especialidad no es sólo profundidad del mismo campo, como había sido hasta ahora, sino incorporación coherente de los diferentes campos disciplinares que componen el problema. Las especialidades seguirán implicando, por supuesto, profundidad en un campo, pero incorporarán también las puertas, ventanas y puentes que conectan ese campo con otros dominios del saber y del hacer. Toda especialidad, entonces, tendrá que ejercerse con apertura y flexibilidad disciplinar y eso hay que aprenderlo. Y no es fácil, porque la especialidad, como vimos, puede ser un encierro muy profundo. La clave aquí son las formas de pensar, pensamiento crítico, sistémico, pensamiento complejo, creativo, en un escenario de rápida caducidad y emergencia de conocimientos técnicos, de problemas interdisciplinarios y de trayectores laborales impredecibles, el desarrollo de formas de pensamiento transferibles a diversos campos de acción garantiza el éxito y el progreso profesional. En otras palabras, serán trabajadores más eficaces quienes tengan la posibilidad de tener mundos, intereses y conocimientos más grandes, incluyentes y diversos, profesionales capaces de conectar y dar sentido a distintos conocimientos, provenientes de fuentes y trayectorias disciplinares distintas, personas con intereses generales amplios y formas complejas de sensibilidad y pensamiento. A esto le apunta nuestro currículo central, el más robusto de cualquier universidad de Colombia. En resumen, tanto las competencias complejas que las organizaciones exigen a los profesionales especializados como la inevitable interdisciplinariedad de los problemas sugieren que la formación profesional y postgradual requerirá, por un lado, de un mayor espectro de competencias y sensibilidades y por otro, de una mayor capacidad para aprender cosas nuevas y ensamblar significativamente conocimientos provenientes de diferentes fuentes y tradiciones disciplinares. Será necesario también aprender a interactuar productiva y eficazmente con personas de trayectorias vitales y profesionales distintas a las propias, con otros hábitos y con otros saberes. Todo esto significa que las nuevas trayectorias laborales deben ser entendidas sobre todo como trayectorias permanentes de aprendizaje y por eso las universidades estamos llamadas a cumplir un papel decisivo y más intenso que hasta ahora en el desarrollo profesional de las personas y su impacto en las organizaciones y en la sociedad. En ICESI y de acuerdo a una larga tradición interna recogida en nuestro proyecto educativo institucional pensamos que cumplimos mejor ese papel si evitamos restringir las fronteras profesionales a conocimientos especializados estrictamente disciplinarios. Es por eso que algunas de estas apuestas ya se realizan en los modos y contenidos de la educación que ofrecemos. Las prácticas pedagógicas que ICESI alienta estimulan la autonomía del estudiante y su capacidad para pensar críticamente. También hemos atribuido un lugar importante a la formación en habilidad de comunicación pensamiento estratégico investigación gestión emocional responsabilidad profesional y trabajo en equipo. Fuimos pioneros en el país en esta manera de ver la educación y creemos que este es el momento para redoblar la apuesta. Estamos en estos momentos proponiendo un cambio profundo a nuestros pregrados que nos tienen muy entusiasmados y también hemos comenzado a trabajar en un nuevo PEI de posgrados que nos impulse a innovar más en esta dirección. Igualmente debemos repensar nuestra oferta de educación continua para facilitar realmente el aprendizaje a lo largo de la vida con mayor pertinencia, modularidad y flexibilidad. El eje central de estos cambios es el esfuerzo por expandir las profesiones y favorecer los conocimientos y las entidades que se producen en el cruce dinámico e inusual entre saberes de distintas disciplinas y oficios. Esperamos ahondar en las estrategias pedagógicas que formen en nuestros estudiantes maneras de pensar y modos de hacer que les permitan luego en su trayectoria profesional transferir las competencias del campo de acción profesional para el que fueron diseñadas, por ejemplo, para el caso de la antropología, interpretar símbolos de las culturas a otros campos de acción, interpretar símbolos de las culturas para el campo del mercadeo o del ejercicio artístico. Esta capacidad de transferir conocimientos puede considerarse sin duda como una de las fuentes más importantes de innovación y diferenciación en la vida laboral y como la mejor garantía para las trayectorias flexibles del futuro. Queremos, en fin, que todo programa en la universidad incluya en su formación competencias transversales, transdisciplinares y transferibles y desarrollen los estudiantes de las condiciones y disposiciones que favorecen la emergencia de nuevos aprendizajes y el éxito en los cambios de oficio. Queremos formar las capacidades que aún constituyen agregación de valor humano, las que las máquinas no pueden suplir, como el pensamiento complejo, crítico y creativo, ahora que la IA puede utilizarse para tareas que demandan competencias cognitivas complejas. A la luz de todo esto, entendemos esta tarea hoy como un esfuerzo por redefinir el significado de los estudios profesionales para que estos sean cada vez más coherentes con los tiempos, más pertinentes con las demandas del mundo laboral, más responsables con los complejos desafíos contemporáneos, más conectados con los intereses y las fortalezas individuales de los estudiantes y más provechosos para el desarrollo de una trayectoria laboral satisfactoria y exitosa. Será tarea de la universidad ser responsable y a la vez audaz para embestir estos retos que el futuro presenta y responder con pertinencia a sus necesidades cuando volvamos a encontrarnos. Para todas y todos ustedes, queridos graduandos, nuestros mejores éxitos y deseos para el futuro. Sus éxitos son el éxito de nuestra universidad. Recuerden que siempre serán parte de esta comunidad y que tenemos todo el deseo de seguirlos acompañando en sus trayectorias de crecimiento futuro. Nos estamos preparando cada día mejor para ello. Muchas gracias. Aplausos Bueno y ahora me es sumamente grato presentar a nuestro invitado especial que realmente no necesita mucha presentación. Debo decir que por primera vez en nuestros grados hemos tenido como 88 ceremonias de grado en 44 años de historia de la universidad el orador invitado es un artista un gran músico y es muy apropiado porque hoy también celebramos el crecimiento y los logros de nuestro departamento y programa de música con énfasis en producción que está cumpliendo ocho años. En este aplauso En este tiempo hemos graduado 68 músicos con énfasis en producción con los 11 que graduamos hoy y estamos formando 277 más. Esto será una verdadera transformación de la industria musical en Cali y nuestra región. Nuestro programa de música es singular en Colombia por su énfasis en música popular y contemporánea su íntima relación con la industria de la música y con la producción y su variedad de tracks que incluyen la marimba único programa del país donde la marimba es instrumento y ahora las tracks de DJ performance y de canto de músicas urbanas. En nuestra región hay enorme talento musical pero pocos de nuestros músicos logran un buen vivir por ello nuestra apuesta es a generar en Cali y para la región una historia una industria de la música en todo el sentido de la palabra que genere impacto económico y social en Colombia y en el mundo entero. En el año 2023 o el año 2023 fue de grandes logros para nuestro departamento de música o nuestro equipo de música. Nos ganamos nuestro primer Grammy Latino por la grabación en nuestros estudios de las voces de Nietzsche sinfónico pronto tendremos otra sorpresa con Nietzsche. Nuestro centro de producción creativa 312 lanzó su sello discográfico y ya hemos firmado tres artistas caleños incluyendo la primera Big Band de mujeres exclusivamente de mujeres de América Latina la Pacifico Big Band Fem Espiral 7 una banda de world music caleña y sacamos un sencillo de un graduado un sencillo de salsa buenísimo de un graduado del programa. Lanzamos dos álbumes y un sencillo este último año. Por todo esto y por el brillante futuro de nuestra apuesta en música nos llena de orgullo tener uno de los más grandes músicos contemporáneos de Colombia y de nuestra región y me atrevería a decir que el que es mejor persona y más bacano de todos. Bienvenido siempre a Icesi Fonseca.